¿Qué hace Jimmy con esa trepadora? ¡Echa, Pe! ¿Qué dice? Dice tu jaque. Ahí está, ya reíste, Pe. ¿Te perdiste o no? Está bien, te perdono. Así soy, Juan Mike. Y así me encantas. ¿Por qué metes ideas a Mike en la cabeza? Yo no le he metido ninguna idea. ¿Qué cosa? Pero lo importante es que ya están juntos. ¿Qué hace Jimmy con esa trepadora? Abrázame fuerte, Jimmy. Cárgate de mis energías. ¿Qué? Que una persona necesita ocho horas al día para ser feliz.